en el nombre de el santo bendito es haremos seremos sabios y alcanzaremos el éxito primero y antes que nada pedir al todopoderoso la pronta y refugá shelemá para nuestro querido gran rabino maestro para que sigamos todos rezando por él para que todos sigamos pidiendo por su refugá shelemá por tanto que él hace para que nosotros todos sigamos los caminos de hachem con alegría con el munash el mayor de cimiento muy bien les voy a dar un comentario de la parasha de shemini que es la pera ya que toque esta semana no sé cuando pasa en este vídeo con el favor de dios que para ya será pero hoy aquí y ahora estamos en parashat shemini sefer vayikra pues bien hay algo interesante que quiero compartir con vosotros y es lo importante que ha de ser para nosotros el cuidar proteger y preservar el honor de nuestros los sabios semejantes dice la Torah y amarás a tu prójimo como a ti mismo al punto que los sabios dicen cuando vayas a hablarla cuando vayas a criticar a tu compañero y emitir un comentario negativo y despectivo acerca de él piensa antes si te gustaría a ti que alguien hiciera lo mismo contigo yo les aseguro que es infalible si tú haces esta reflexión te garantizo que jamás vas a dar mal de nadie porque a nadie nos gusta que hablen mal de nosotros mismos pues bien aquí en esta parasha de shemini nos relata la Torah que el octavo día uno de nizán llegó el momento fabuloso y colosal de inaugurar el mishkan el tabernáculo siete días antes final del mes de adar estamos hablando ya final del primer año de la salida egipto y vamos a dar comienzo al segundo año después de haber salido de egipto esos siete días final del mes de adar fue mosher rabben el que cada día levantaba armaba y desarmaba el tabernáculo y hacía los sacrificios enseñándole a arón el cohen gadol el sumo sacerdote y a sus hijos el azar y tamar nadab y abihu cómo habrán de hacer los sacrificios en este santo beitamigdash llamado mishkan bueno eso fue siete días el octavo día uno de nizán llegó el gran momento el momento maravilloso en el cual arón a cohen iba a ser por primera vez cohen gadol en amistrael e iba a ser él el que inaugurara oficialmente el mishkan el tabernáculo a través ya de todos los sacrificios que él habría hacer para él y su familia y el pueblo de israel pues dicen otros sabios que efectivamente entró a arón ejerció como cohen gadol todo ese día uno de nizán hizo todos los corbanos y sacrificios como tal cual ashem había indicado mosher rabbenu y el ketoret el incienso y todo y las menajot y los 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 sacrificios de las harinas todo lo que hacía falta los novillos y los corbanos olash la mim jatatasham no sé cuántos corbanos hizo y bueno llegó el momento donde todo el mundo esperaba que la shejina la presencia divina posara su presencia en el tabernáculo y llenara ese santo recinto llamado mishkan pero la shejina la presencia divina no bajaba no bajaba al punto que aaron se dirige a mosher rabbenu y le dice mi hermano moshe para eso me has llamado para eso me has invitado a mí a ser cohen gadol entrar a esta santa casa y pasar esta vergüenza este ridículo y este bochorno de ver como el pueblo de israel habla mal de mí y piensa que yo no soy apto de este servicio a dios porque efectivamente fui parte del pecado del becerro de oro y este tabernáculo esta santa casa viene como expiación de ese pecado y ahora yo que estoy aquí haciendo las labores de sumo sacerdote la presencia divina no ha bajado quiere decir que yo no soy apto para hacer esto y todo el mundo está viendo y ahora siento una vergüenza terrible siento muchísima vergüenza moshe le dice moshe rabbenu aaron no te preocupes tú fuiste elegido por a shem no te preocupes tú fuiste si eres el elegido por dios tranquilo entremos tú y yo juntos y juntos rezaremos a dios vino a madonai el ogeno alenu maasei adenu con ena alenu maasei adenu con enehu rezaron los dos y pidieron a dios que por favor recibiera esta obra de las manos del pueblo de israel que hicieron y construyeron con cariño y amor y fervor para que así el posara su presencia efectivamente en ese momento el rezo de ambos fue recibido y salió un fuego de los cielos que finalmente trajo metafóricamente la presencia divina a este pueblo maravilloso dicen nuestros sabios algo increíble y que nos sirve a nosotros de aprendizaje hoy la persona vive 120 años y la función de cada uno de nosotros es trabajar nuestras cualidades de carácter corregirlas y endulzarlas y mejorarlas rectificarlas en la medida en la que podamos todos los días y si nos caemos nos levantamos y seguimos intentándolo y pidiéndolo a dios uno tiene celos que Hashem lo ayude a corregir sus celos otro busca el honor y el cabod que Hashem lo ayude otro tiene malos deseos, malas pasiones que Hashem los ayude otro tiene pensamientos negativos que se lo comen todos los días que Hashem te ayude para superar esos pensamientos negativos o esas emociones negativas o un estado de anismo bajo o depresivo o tristeza o eres reactivo o eres una persona que te enojas con facilidad y eres explosivo en fin, cada quien tiene en este mundo su trabajo personal y eso es lo que venimos a este mundo a corregir por eso no podemos venir aquí a llorar oh, es que yo soy así es que no puedo es que me cuesta claro que te cuesta claro que no puedes claro que es difícil para esto has venido para eso estás aquí en lugar de llorar alégrate que tienes la oportunidad que Hashem te ha dado con la Torah con la luz de los sabios con las enseñanzas de los rabinos con las misbot y preceptos divinos que son herramientas letales en contra del instinto del mal para poder orientarlo reconducirlo y enfocarlo al servicio y a Dios porque si la persona viene a este mundo y no corrige nada de lo que ha venido a corregir nuestros sabios dicen que tú puedes haber terminado de estudiar la Torah de arriba para abajo 40 millones de veces pero tú te vas a ir de aquí como has venido si has venido con pensamientos negativos te irás con esos pensamientos y vivirás allí con esos pensamientos negativos si has venido con malos deseos con pasiones pecaminosas y no las has corregido te irás de este mundo igualito con esas pasiones pecaminosas delante de Hashem ustedes se imaginan que vergüenza que dolor que sufrimiento estar así delante del creador es como que un ejemplo llegar a una boda llegar a una boda de gente importante si y tú eres la novia por ejemplo tú eres la novia que tienes que tener un traje blanco pulcro trans y de repente llegas a esa boda la novia llega toda manchada toda sucia Dios nos libre no hace falta que te castiguen ni que te griten ni que te den musar ni nada el hecho de estar allí de esa forma tan tan tristemente impresentable ese es el por castigo y así la persona se va de este mundo por eso tenemos que trabajar tenemos que vencer reconducir nuestros malos deseos nuestras malas pasiones nuestros malos pensamientos nuestras malas conductas nuestro mal 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 carácter para que cuando uno llega allí y nos topemos con Hashem que es solo bondad podamos fluir con él y emitir en la misma frecuencia de bondad y ser dichosos con Hashem y Baraj y este es el mensaje Aarón no pudo soportar la vergüenza no pudo soportar la vergüenza es como que él ni siquiera ya pensaba en la presencia divina no se quejó porque no bajó la presencia divina que es algo terrible le dijo a Moshe para que me has llamado para pasar el ridículo y la vergüenza porque somos seres humanos nuestros sabios dicen podemos ser los hombres más elevados espiritualmente pero no dejamos de ser hombres y tenemos un corazón que siente y padece y por eso hemos de tener mucho cuidado de jamás herir a nadie en este mundo así que les dejo como siempre mi teléfono en Bres de Israel 972 52 212 2634 para cualquier bendición cualquier consulta consejo que podamos darles con muchísimo gusto les recuerdo no tenemos la varita mágica no podemos resolver problemas porque los problemas los manda Hashem con un propósito con un sentido y nadie puede echar mano y usurpar ese poder divino podemos dar un consejo y ayudar a las personas para que se motiven a servir a Dios a cambiar a corregir y eso es lo más importante y también les dejo este teléfono también para que hagan sus donaciones sus sedakás sus contribuciones apoyen sus diezmos tan importantes para Bres de Israel y de esa forma ser socios y ser parte del gran tzaddik nuestro rabino Shalom Arush y todos seamos bendecidos Amén 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 Amén